El día martes, irrumpimos acá en tres domicilios con orden de allanamiento de manera juzgada del doctor Caterina de Rosario. Bueno, en principio la causa comienza con un abuso de arma, acá denunciado por una señora mayor de edad. Así que, bueno, se registra estos domicilios con un resultado positivo, ¿no es cierto? En principio se secuestra en uno de ellos un arma de fuego calibre 38, en otro domicilio un pistolón calibre 14 y en el restante, ¿no es cierto? Dio negativo para secuestro, pero en uno de ellos se secuestra también material de estupefacientes, en este caso, marihuana. Aproximadamente unas 86 bolsitas ya listas para ser comercializadas y, bueno, se le avisa al personal de la Dirección de Prevención y Control de la Dirección de San Lorenzo así que se hicieron presentes en el lugar, secuestrando el material ese que, bueno, en principio lo habíamos registrado nosotros en el allanamiento. ¿Estuvo a cargo de la comisaria entonces de los allanamientos? Sí, sí, los allanamientos los solicita la comisaría, como ya dije, por el abuso de armas. Así que, bueno, se registra esos domicilios y se secuestran, ¿no es cierto? Armas de fuego, que era lo que nosotros en principio íbamos a buscar y, bueno, después nos encontramos con el secuestro de drogas, ¿no es cierto? ¿Detenidos? Armas detenidos, hubo en el momento hubo dos y un demorado que después también se le imputan también a los tres abuso de arma y dos de ellos, ¿no es cierto?, tenencia de arma de guerra. ¿Tenían antecedentes? Uno de ellos tenía antecedentes penales, el que fue imputado por haberle encontrado en el material que fue paciente. ¿Todos mayores de edad? Todos mayores de edad, acá de Rondán. Bueno, así que, los de acá, o sea, los de abuso de arma fueron consultados, fueron dados, le dieron la libertad y después, bueno, el que está imputado por drogas se encuentra a disposición del juez federal y en custodia de la Dirección de Prevención y Control de la Adicción. Perfecto. ¿Cómo quedó caracturado entonces? Abuso de arma y tenencia de arma de guerra. Perfecto. ¿Van a seguir con este tipo de allanamiento, teniendo en cuenta que ya se aproximan por ahí algunos hechos en la ciudad? Sí, sí, totalmente. Nosotros tratamos de darle solución a esto. Cuando tenemos una denuncia, investigamos y terminamos siempre con allanamiento. Así que, vamos a seguir trabajando de esta manera y, o sea, también con la colaboración de Comando, ese día estuvo Comando Radio Eléctrico también acá, así que vamos a seguir trabajando así de esta manera. Comando Radio Eléctrico también acá, así que vamos a seguir trabajando así de esta manera. Comando Radio Eléctrico también acá, así que vamos a seguir trabajando así de esta manera. Gracias.